¿Qué es la competencia? Buenos días. Yo no vengo tanto a hablar de una empresa como de la competencia, que yo creo que es un poco el objeto de este seminario, referido a un producto que conocemos todos, que conocéis seguro vosotros mucho mejor que yo, que es el tema de las OTTs. Desde el prisma de una telco, de una operadora de telecomunicaciones que se ha metido ahora a la venta de contenidos, nos encontramos con un mercado, en particular en España, con muchísimas posibilidades y también con muchísimas dificultades. Espero poder dejarlo más o menos claro en esta presentación. Las OTTs, como sabéis, y hablo particularmente de Netflix, de HBO, que conocéis todos, son aquellos players de contenidos que nos venden, difunden a través de streaming, con lo cual el acceso es muy fácil en cualquier sitio, o a través de cualquier dispositivo, y están rompiendo el mercado de la venta de contenidos a través de una serie de parámetros que espero que podamos ver en esta presentación. Por eso digo que si son una competencia imparable. Vamos a ver si eso es cierto y cómo podremos corregirlo o cómo podemos modularlo en el mercado, en particular en España. Give people what they want, when they want it, at a reasonable price. Esta es una frase que se ha hecho famosa y viral, que vais a ver de quién ahora, y quiero que os quedéis con ella porque volveremos sobre ella enseguida. Lo que quiero tratar en esta presentación son varias cosas. Una, el mercado, muy rápidamente. Después, el desarrollo que ha tenido el mercado en el mundo, brevemente, en España, un poco más en concreto. ¿Cómo está la competencia? ¿Y por qué la competencia es como es ahora mismo? Una muy breve reseña a la piratería, que yo creo que es importante, y ver si tenemos o no soluciones. Esto es muy pretensivo por mi parte. Y lo mejor de todo, que tiene que ser en 15 minutos. Vamos a ver, en primer lugar, partimos del mercado estadounidense y que yo creo que es el de referencia en el mundo en materia de contenidos. Hablamos de los grandes players y de las grandes operadoras que surgieron ya en la década de los 30 del siglo pasado, en 1930, 1940, como difusores broadcasters de radio, fundamentalmente. Hablamos de NBC, de ABC, de CBS y mucho más tarde, de Fox. Hablamos de empresas que han creado una plataforma, que han creado unos sistemas, que han creado una forma de vida, incluso en el mundo americano. Venimos a España, sin embargo, y nos encontramos, y me vais a perdonar la licencia, pero pongo incluso logos antiguos que conoceréis algunos de Televisión Española por puro romanticismo, porque Televisión Española tenía dos canales hace 50 años y va evolucionando la cosa y van apareciendo en abierto, en el free to air, en el FTA, van apareciendo nuevas cadenas en virtud de una pluralidad, de sacar adelante nuevos entretenimientos para la gente, incluso nuevos contenidos, ante la 3, 4, 5, la sexta. Pero nos encontramos ahora con un mundo que ha cambiado radicalmente respecto de aquello. Y ese mundo lo pongo en una nube adrede, en una nube porque hoy por hoy muy pocos sabemos, o mejor dicho, muy pocos sabéis lo que hay en el presente. Y desde luego es una barbaridad. Estamos hablando de players, estamos hablando de canales, estamos hablando de plataformas y estamos hablando de contenidos nuevos, incluso autónomos. ESPN, MTV, también un logo antiguo que me gustaba mucho. La CNN, Disney, que ahora mismo es uno de los grandes productores de contenidos y se va a convertir en broadcaster en muy poquito tiempo. En España, TDP, Clan, que conocemos a través de nuestros niños, USA Network, que ha creado una plataforma potentísima y ahora es cuando se convierte en players de contenidos. Las españolas, Fox, en el caso de deportes. Y quiero hacer especial hincapié en Canal Plus, ahora en España, desaparecido porque viene e irrumpen en el mercado como operador de contenidos, Movistar Plus. Estos dos últimos, hablando de plataformas completamente disruptivas, con las que existían en España simplemente del Free-to-Air o el TDT después. Estamos hablando del satélite y estamos hablando del IPTV. Nos vamos al mercado de Estados Unidos, que para tomarlo como referencia y ver un poco el contraste. El mercado de Estados Unidos es muy particular en cuanto a contenidos. Es un mercado muy maduro que lleva mucho tiempo, mucho tiempo creciendo, con muchos operadores, con mucho contenido, con mucha difusión. Por tener datos de 2016, porque los más actualizados yo creo que no son fiables, hablamos de 98 millones de usuarios que ven la televisión y que pagan por la televisión. Estamos hablando de televisión de pago. Hay en el tema de la televisión una presentación altísima en la población. Hablamos de un 84% de la población está vinculada a la televisión de pago y paga por el contenido. Si os acordáis, CBS, Fox, lo hacían a través del cable. Ahora, sin embargo, están en tecnologías nuevas e incluso están probando el streaming como los operadores OTT a los que vamos a referirnos. Es un mercado con unos ingresos brutales. Estamos hablando de 92.000 millones de dólares de ingresos al año. Y estamos hablando también de unos ARPUs, el Average Rate Per User, que es un índice que las operadoras y las telcos utilizamos mucho para saber la rentabilidad de un contenido y de una plataforma, también muy elevados, en torno a 78 dólares. Es decir, el suscriptor de la televisión de pago está pagando hasta esa cantidad solo por ver la televisión. No estamos hablando, como en España, de plataformas, de telefonía, de redes móviles asociadas, simplemente por la televisión de pago. El mercado de España, sin embargo, es muy distinto. El mercado de España, y vosotros lo conocéis, también como yo, hablamos de escasos 6 millones de usuarios con una bajísima penetración en la televisión de pago, un 33%. Uno de cada tres españoles paga por ver la televisión. El resto, o lo descarga ilegalmente, y lo veremos ahora, o está en la televisión del free to wear, en los canales básicos, en los canales de toda la vida, de toda la vida ya, que llevan 15, 20 años. Hablamos de unos ingresos muy bajos en cuanto al sector, estamos hablando de 506 millones de ingresos, y de ARPUs muy bajos. He marcado el símbolo de dólar con un círculo muy grande, porque todavía cabe mucha expansión en España, para conseguir ARPUs mucho más altos. Y la tendencia, sin embargo, es la inversa, que nos vemos obligados a bajar los precios para enganchar a la gente en el consumo de contenidos, en la televisión de pago. Por ver una comparativa muy rápida con la Unión Europea, estamos hablando de los países principales que tienen televisión de pago, veis las tasas de penetración, que es en lo que quiero que os fijéis, hablamos de un Francia, un 47%, hablamos de un Italia, el más bajo, un 26%, una Alemania que ve muchísimo la televisión y paga por ella, y una España que con una media de 28 euros por usuario de ARPU, tiene una penetración, como hemos visto, del 33%. De manera que no somos los últimos, pero no estamos bien situados en cuanto a que la gente vaya a pagar por su contenido y a disfrutarlo mediante precio. ¿Qué implica esto en el desarrollo? ¿Qué ha implicado en el desarrollo? En el tema de Estados Unidos lo vamos a ver enseguida, y en el tema de España y de Europa es completamente distinto. En el tema de Estados Unidos, los players, los que hemos visto otros tantos, y existen mucho, ya no construyen plataforma, ya no son el USA, ya no son el CBS en un principio, sino que ahora se vinculan muchísimo más al contenido, y me refiero a la frase que hemos visto al principio y que ahora repetiremos. Los players son broadcasters, son aquellos que difunden el contenido, son aquellos que están creando entretenimiento para difundirlo a través de las plataformas propias o ajenas. Habitualmente, las grandes son las propias, en las ajenas están utilizando la vía de Internet o incluso el IPTV mucho más básico, si cabe, que el que tenemos ahora en España, que está muy desarrollado. Y sobre todo, y muy importante, los players fabrican contenido. Son las grandes productoras que vinculan unas cantidades ingentes de dinero para producir su contenido y sacarlo adelante. El mercado europeo y el mercado español en particular es muy distinto. Los players los hay que construir en plataforma, es el caso, por ejemplo, de un Telefónica, de un caso de Vodafone, de un caso de Orange, que han hecho su propia plataforma, particularmente Telefónica, ha sido hegemónica durante muchos años en su evolución y ha tenido el monopolio de la telefonía hasta que han entrado los nuevos players y se ha abierto el mercado de la competencia y han creado su propia plataforma. Esa plataforma se ha visto falseada, como es lógico, por la competencia. En el momento en que aparece la competencia hay que vincular también en la competencia y el desarrollo a través de las redes propias. Pero, y como consecuencia de eso, el resto de los players ya no están construyendo plataformas, están utilizando la de otros, en este caso, mayormente la de Telefónica. Los players no son broadcasters, en este caso estamos hablando de operadores telco, de operadores de telefonía, que no difunden contenidos. Ahora sí están empezando, copiando el modelo americano. Y finalmente los players los hay que fabrican y los hay que solamente compran los contenidos de otros. Fabricar contenidos lo está haciendo ahora Telefónica, lo habréis visto seguramente en las redes y en televisión, con la zona, con la peste, series de muy alto coste a lo que está acostumbrado el mercado español y que pretenden tener un éxito no solo nacional, sino transfronterizo. Pero es una cosa incipiente, con un coste aproximado de unos 40, 50, 60 millones de euros en producción propia, que está muy, muy lejos de la inversión, ahora lo veremos, que hacen los players americanos en particular y los OTT en respecto de los contenidos que están difundiendo que vosotros conocéis. ¿Qué consecuencias sacamos de esto? En el caso del mercado español os he hablado ya de que Telefónica hace su desarrollo de red. En los otros que no han hecho el desarrollo de red se aprovechan de ello, como a través de las leyes de competencia que les vinculan a través de la interconexión. Ahora en Chivodafone, cuando entran en España, utilizan la plataforma de Telefónica para proporcionar telefonía, aparece la televisión abierta, la TTT, y surge una competencia a la que no estábamos acostumbrados. Pero sobre todo, esa competencia se ve alterada por las condiciones de mercado. En este caso, Telefónica compra hace dos años y pico, tres, Canal Plus, y adquiere satélite y tiene su plataforma de IPTV. Se hace operador dominante en el mercado con un 67% de operabilidad y de cuota de mercado. Las leyes de competencia nos dicen a todos que no podemos ser operador dominante y que tenemos que poner a disposición de los demás lo que tenemos cuando somos dominantes. ¿Qué ha pasado en este caso? En este caso, quien ha tenido el dinero, quien ha hecho la plataforma, quien ha construido el sistema, los demás cuando vienen y no tienen esa posibilidad pone al servicio de esos demás su plataforma y su sistema. Eso nos lleva a que habrá que hacerlo de alguna forma que no se haga perjudicado al operador dominante. Eso se hace a través de lo que llaman el canal mayorista. Telefónica está comprando los contenidos y tiene la plataforma. Viene Vodafone, nosotros Telefónica le damos un precio de referencia de operador dominante para que tengan lo mismo que nosotros. ¿Eso qué ha llevado en España a provocar? En nuestra opinión, una restricción al desarrollo. Porque las empresas que pueden conseguir de otros operadores lo que tienen no están desarrollando plataforma y no están sobre todo invirtiendo en plataforma o desarrollo de redes. Visto esto, quiero entrar en lo anecdótico que me gusta mucho más que los datos, aunque veremos unos cuantos. Y es una técnica de marketing que a Eva, que estaré por algún sitio que no la veo, a Eva le va a gustar mucho, que es cómo irrumpió, cómo metió Volkswagen el escarabajo en Estados Unidos en 1960. Esas son las palabras clave. 1960, Volkswagen, USA, Doyle, Dane, Wehrmacht, que es una empresa de publicidad y de marketing, y el escarabajo. ¿Cómo entra el escarabajo en la cultura americana? Estaba compitiendo con los coches grandísimos que gastaban un montón, que eran todos fenomenales, y cuanto más grande el coche, más alto era el estatus. El Beetle entonces tenía muy poco mercado. ¿Cómo meter un bichito que no vale para nada? Bueno, pues se hizo diferencial. Y quiero destacar esto por una razón. Su alivio era, ¿crees que soy pequeño? Claro que lo soy. Y soy más barato, y más económico, y puedo entrar en cualquier plaza de parking. Cuestiones estas que los americanos no habían estudiado nunca, nunca en la vida. Vuelvo a la frase del principio. ¿Quién dice esto? Yo lo siento porque ahora está en boga este hombre, pero está en boga por cuestiones que no son las suyas meramente profesionales, pero quería sacarlo porque este hombre con este discurso en 2014 revolucionó la industria del contenido cara al consumidor. Y le dio unas ideas que ya se fraguaban, pero que no habían visualizado bien. El marketing del contenido, dice él, y han dicho después los presidentes de las grandes productoras, ha abrazado mejor que nadie, que la audiencia, que los espectadores, que los suscriptores de la televisión de pago, no quieren plataforma, lo que quieren es contenido. Toma, esto es completamente distinto. ¿Qué pasa con CBS? ¿Qué pasa con ABC? ¿Qué pasa con Telefónica? ¿Y qué pasa con Canal Plus? Ya la plataforma no importa, lo que importa es el contenido, lo que quiere la gente es el entretenimiento. ¿Cómo voy de tiempo? Eva. No sé si voy un poquito justo. Lo que quiero es muy básicamente que veáis que entran operadores nuevos. Es el caso de Netflix, Amazon, Rakuten TV, que en su día era Waki en España, HBO. Los hay de Skinny Bundles, como ocurre en el Reino Unido con Sky, que saca el contenido a muy barato precio para que la gente tenga un acceso primario al contenido. Y los hay OTTs de nicho, como es el caso de Todorocast, como es el caso de Being Sports, que hablan de deportes, de toros, de algo mucho más concreto. Pero los importantes son los OTTs de cine y series, que es lo que la gente está buscando con entretenimiento. Allí volcamos allá los OTTs característicos. Aquí es donde vosotros sabéis mucho más que yo, que es el caso de Netflix y de Amazon. Son operadoras que utilizan a través del streaming y a través de plataforma internet, accesible, por tanto, de forma libre, sin necesidad de plataforma de otros, más que en el uso que hacemos los usuarios del internet, de la plataforma que nos proporciona las telco, de la conectividad. Aquí hablamos de que se convierten en principales distribuidoras de contenidos. Las dos, una de comercio electrónico también. Hablamos de una cantidad de clientes a nivel mundial que no pueden alcanzar ninguno de las telcos actualmente existentes. Sobre todo, y lo más importante, y lo he resaltado en rojo, es que hablamos de unos presupuestos para compra de contenidos, nunca para plataforma, astronómicos. Hablaba de que Movistar está invirtiendo 60 millones de euros en producción propia, en unas series muy razonables. Y, sin embargo, ¿qué tiene que ver eso con 6.000 millones para contenidos, de los cuales 1.200 millones son para producción propia? Es absurdo. Es una competencia que no tiene parangón. Hablamos, como ejemplo, que en 2016 se produjeron series de las más caras de la historia. En el caso de HBO, por ejemplo, con Juego de Tronos, se rodó en España, en Extremadura, y dejaron al día 3 millones de euros a una población como malpartida de Cáceres que no había visto, probablemente, las cámaras en su larga existencia. Por hablar de datos otra vez, el mercado español tiene para estos OTTs una gran oportunidad porque hay un público que está deseoso de contenido, no de plataforma, y porque ellos pueden ofrecerlo a muy buenas condiciones de precio a través de un acceso a Internet y, encima, con el everywhere que llamamos nosotros que puedes acceder a través de una tablet, a través del teléfono, a través de todos los sistemas. En un mercado, además, que los modelos tradicionales de operador y de plataforma están haciendo que caigan los consumos. Es el caso de la presentación de la televisión de pago que veis que baja, salvo este último año, 2016, ahora ha subido un poquito, y es el caso del consumo de minutos de televisión que cada particular hace en su domicilio. De hace unos años hasta ahora está bajando. Estamos hablando de 13 minutos al año, pero estamos hablando de más población y el consumo, sin embargo, es inferior. Vemos, perdón, esto es un gráfico que me gustaría simplemente ver por los colores. En una televisión como la televisión de pago estamos encontrándonos con que estos nuevos operadores están entrando muy fuerte. Netflix, en rojo, no hay más que destacarlo. Be In, que estamos hablando sobre todo de deportes, en amarillo. HBO, que está marcado en marrón, no sé si lo veis, de pronto el crecimiento es exponencial en los últimos años. Todavía no ha alcanzado más la crítica. El País publicó el otro día que Netflix tiene aproximadamente medio millón de abonados, suscriptores, en la actualidad. Yo no creo que sean tantos, pero sí pueden estar en torno a los 350 o 400 mil, en muy poco tiempo. Y eso venciendo la resistencia de una de ellos incasi en España que no hay cultura de televisión de pago y que hay poco consumo, como os he dicho. Bueno, pues esto es un gráfico que quiero enseñaros más que nada para que veáis la pluralidad y la competencia dentro del mercado español. Estamos hablando de los operadores telco que están gestionando contenidos. Estamos hablando de los OTTs, aquellos que digo que pueden resultar imparables. Y estamos hablando de la televisión en abierto, que todos conocemos. Los OTTs más relevantes que están entrando en España son estos cuatro. Y conocéis las series perfectamente con las que están entrando y batiendo récords. House of Cards, Juego de Tronos, Fortitude en el caso de Sky, Mad Dogs en el caso de Amazon. Y están haciendo de verdad mucho, mucho éxito. Insisto, en el presupuesto que están empleando para la producción de contenidos. Voy a hacer una muy breve, brevísima alusión a la piratería porque tenemos un problema en España que tiene directamente que ver con el consumo de televisión de pago. Vuelvo a la frase de nuestro amigo, and the chances are they won't steal it, que no lo robarán. En España hay una edición que nos está costando vencer una barbaridad en el comité. Aquí está nuestro amigo, tristemente célebre en estas fechas. Porque España es el país europeo con más piratería después de Holanda. ¿Cómo vencer eso? ¿Cómo hacer que la gente no piratee? ¿Cómo hacer que la gente compre el contenido? ¿Va a obtenerlo en HD? ¿Va a obtenerlo cuando quiere, donde quiere, sin problemas, que no le van a llamar la atención, que no está vulnerando la ley? Y sin embargo, a la gente le gusta bajar de las cosas de internet ilegales. El streaming es muy fácil cuando quien hostea es una página en Australia y lo bajan y lo consiguen y lo ven y no pagan por ello. Es una cuestión cultural que yo creo que hay que vencer. Y luego además, en el tema de la piratería tenemos un problema de los operadores, los operadores y los players, todos. Y es que nadie quiere atar esa mosca por el rabo. ¿Quién es? Telefónica, Orange, Vodafone, que tienen telefonía. ¿Quién va a mandar la señal a Luis que se ha metido a una página de contenido ilegal y está descargándose una serie de la página que no tiene los derechos? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a mandar una notificación? ¿Me va a cortar la línea? ¿Me va a poner en manos de los tribunales el primer operador que haga eso? Es el primer operador que se queda sin Luis Perez Aguay y se queda sin los demás. Nadie va a entrar en oye, que me están llamando la atención, si me llama esta la atención me quito y sigo bajándolo ilegalmente de donde puedo o me voy con otro operador. De manera que ni siquiera hay una interrelación entre operadores que haga contra la piratería un bloque fuerte y potente para vencer esta lacra que tenemos ahora mismo. Además, implica un coste muy alto. El coste de tener que tener un equipo dedicado al tema, de tener empresas, de contratarlas, de desindexar de Google, de poder quebrar la conexión del peer-to-peer a través de los que hostean el contenido ilegal y ese coste es un coste añadido además de todo lo que estamos hablando. Y el tiempo, el tiempo que lleva eso. Hablaba hace un momentito con una compañera de que, y lo conoceréis seguramente todos en España, Roja Directa retransmite en streaming los partidos de manera ilegal, los partidos de fútbol. Este Roja Directa, Canal Plus, en su momento, abrió acciones judiciales al amparo de la ley antigua para poder atacar Roja Directa y cerrarlo. Era contenido ilegal. Han tardado cuatro años y medio y han cerrado Roja Directa. Cuatro años y medio. En cuatro años y medio Roja Directa ha creado una réplica y esa réplica está difundiendo actualmente los partidos. La ley además no amparaba a los operadores para que pudiera darse una notificación a quien estaba emitiendo el contenido ilegal y que en una respuesta inmediata lo retirara de la web. Tienen para retirarlo según ley dos horas, tres horas, el aviso es razonable, en tres horas y yo no soy muy futbolero, los partidos han terminado y ya se han visto. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad de luchar contra el contenido ilegal que es muy importante cuando hablamos de las OTTs? Si os dais cuenta de lo que ha pasado con HBO, les han pirateado la última temporada de Juego de Tronos y ha salido antes del release internacional. Nadie asume la responsabilidad de manera que lo estamos echando hacia el legislador. El legislador será quien tenga que regular muy exhaustivamente como ocurre en el caso de Alemania por ejemplo para que esa piratería desaparezca y los players se unan todos para combatir la piratería. Bueno, esto es lo más pretencioso de mi presentación, dar soluciones. Yo soy el gurú y he venido aquí a dar las soluciones del mundo mundial. Imposible, imposible. Lo que sí estamos proponiendo es para unificar el mercado de unas OTTs que son imparables, que son imparables, que gustan a la gente, que tienen mejor acceso, que el contenido es estupendo y fenomenal, que se puede ver en cualquier parte, que es barato de acceso, que tiene alta calidad. Las telcos y el resto de los operadores players que tienen contenido no pueden competir, no pueden competir, ni en inversión en contenido, ni en difusión, no pueden competir. Entonces, lo que se está exigiendo es primero, y a nivel regulatorio, un level playing field. Necesitamos que el mismo trato para un Telefónica, que era un Movistar Plus, o un Orange, o un Vodafone, sea el mismo trato que para Netflix y HBO, por ejemplo. Ahora mismo no hay un marco regulatorio que cobre a los segundos por el uso de la plataforma. Es el caso, por ejemplo, que pongo un poquito más abajo de Google. Google obtiene unos ingresos brutales al año por publicidad y sin embargo nadie puede echarle mano porque está utilizando mi plataforma, pero ella está utilizando mi plataforma y no está pagando por ella, está sacando rendimiento. Eso se está trabajando también, evidentemente, y probablemente lo sufra el usuario. Pero ese level playing field tiene que ser técnico. Si hay una inversión en plataforma, esa inversión en plataforma debería compartirse. También con los que solo utilizan la plataforma para el streaming. El regulatorio, ya lo estoy anunciando. Y el fiscal. Hoy por hoy las empresas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea están sufriendo una fiscalidad y unos gravámenes que no sufren los que van por encima del over the top a través de la difusión de los contenidos en streaming. Eso se aloja generalmente en los países de origen del contenido y lleva a que están exentos de muchos de los impuestos que los demás operadores nacionales pagan. Y luego la inversión en contenido. Hemos visto las diferencias brutales que hay entre unas y otras y que haya, y yo creo que es la solución más conveniente, acuerdos de actuación a nivel de Estados, a nivel del Estado con los operadores y a nivel de operadores entre sí. Esto es el mundo ideal, los mundos de UPy si esto fuera así sería fenomenal. Y al final hablar de la responsabilidad, que seamos todos los responsables empezando por el regulador, después los operadores y al final el usuario que es quien tiene que ver qué contenido descarga de dónde lo descarga, cómo lo ve, cuánto paga por ello y que estemos todos metidos en el mismo mercado. Ese sería el ideal. Aquí hago una muy breve ilusión y con esto termino ya al Big Data, que son todos esos datos que los operadores de telefonía, incluso Netflix con los consumos que se hacen en su acceso, tiene de todos nosotros. Luis está viendo en el caso de HBO Juego de Tronos, en el caso de Netflix House of Cards con esta regularidad, pero además ve estas otras series de estas características, esos datos que yo estoy ofreciendo sobre mis consumos y ellos los arrojan después a sus máquinas de buscar y me ofrecen lo que yo puedo querer con más probabilidad con respecto a otro contenido distinto. Eso no tiene ningún control, ahora mismo hay una regulación que se pretende esa justicia en marcha en la Unión Europea y probablemente con todo esto lleguemos a una competencia mucho más equilibrada entre los OTTs, que son quienes están entrando con fuerza en España y los operadores tradicionales. Si espero haber quedado claro porque he ido muy rápido. Muchísimas gracias y cuando me pregunto estoy de esta disposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!